Un poco hablar de, recién escuchábamos en el informe a Gladys Mancini, que no solamente era su mano derecha, su secretaria, sino inclusive una de las presidentas de las empresas que tenía Héctor Ricardo García, en quien confiaba y que habla muy mal de Anabella habitualmente. Y la mayoría del entorno de Héctor habla muy mal de Anabella. Eso no quita que si le corresponde, le corresponde y lo que la ley le ampara, le ampara. La realidad es que cuando fallece Héctor Ricardo García, después de mucho tiempo de estar enfermo, de Anabella asistirlo... ¿Cuánto tiempo estuvieron en pareja? 22 años. 22 años, sí. 22 años en pareja. Decías luego de asistirlo. De asistirlo permanentemente, él no tenía un gran trato con su familia, fallece Héctor Ricardo García. A ella le corresponden dos departamentos y una chacra, si no me equivoco, en las afueras de la provincia de Buenos Aires. ¿Eso es por el código civil nuevo? Él le deja eso. Por la unión convivencial que ellos tenían. Exacto, pero ellos no se casaron. Ellos tenían, como bien dice Colita, una unión convivencial. Él le deja eso. Pero adentro de esa mansión de 1.500 metros cuadrados, que vale, valuada en más de un millón de dólares. Anda a pasar el trapo ahí. Además de tener... Bueno, justamente... La popa. Es tan grande... No hay popa que aguante ahí adentro. Es tan grande el lugar... No estará perdida y no puede salir. Yo creo que parte es eso. Pará, pará, pará. ¿En 1.500 metros cuadrados dijiste? Sí. ¿En qué barrio? No, es más de un millón de dólares. Bueno, después dije, valuado en más de un millón de dólares. Bueno, Santini también declaró que vale 90.000. No, bueno, pero las declaraciones fiscales son en pesos y siempre tienen un desfasaje total en el mercado, pero la realidad es lo que se paga. No, no, desconociendo del valor inmobiliario... Que te diga dónde compran las cosas, porque la verdad es que no se están desafando. Por lo menos el doble. Desconociendo los valores inmobiliarios, te digo que valuada en más de un millón de dólares. Pero independientemente de todo eso, cuando él fallece, ella le pide a su familia 24 millones de pesos. Para hacer el abandono de la propiedad. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Digamos, los dos departamentos, más la chacra, más 24 millones de pesos. Porque no hay acuso de recibo, no se lo dan. Pasó y ya... ¿A título de qué los pidió? De los 22 años de compañía y de formar parte de la vida de Ricardo. Y en ese caso entregaba la casa de Vi. Exacto, digo, ella pedía 24 millones. Con un dólar que no era el dólar de hoy. No, pesos, pesos. Igual ella pidió que otro día de pesos. Pero digo, si lo comparamos con el valor de la propiedad, 24 millones de pesos hace dos años, no es lo mismo que hoy. Totalmente, es verdad. Exacto. Pasa tiempo, no hay un buen diálogo. Lo último que tenemos, y en esto sí es una información exclusiva, la semana pasada, antes de terminar la semana, como que renegoció viendo que no había respuesta. Porque no es que le dijeron... ¿Y cuánto pidió? Habría pedido, vamos a decirlo de esa manera, para ampararnos legalmente, porque la fuente es cercanísima, no es cercana, es cercanísima. Sí. 10 millones de pesos. Bien. Por ese inmueble. No, no. No, no. Para ir. Para irse de la casa, ella había pedido 24 millones, no le dan ni 5 de pelota en todo este tiempo. El abogado de la vela se comunica con los abogados de la familia García, de la hija de Héctor Ricardo García, le dice, 10 millones de pesos, y me voy. Y me voy de la casa. 10 millones de pesos. Pero no hay un juicio de desalojo. Vamos. ¿Les parece bien? Allí nos está esperando en la mansión de Belgrano, Barbie Cabo, nuestra compañera, porque lo único que queremos nosotros... Nosotros...